Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Tosso y Pepe Álvarez, han anunciado hoy concentraciones ante las delegaciones del Gobierno de todas las capitales de comunidad autónoma para el 15 de diciembre y una gran manifestación sindical y social el domingo 18 de diciembre en Madrid, tras las limitaciones al diálogo social impuestas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante la reunión que mantuvieron ayer con el jefe del Ejecutivo y los dirigentes empresariales, Rajoy planteó dos restricciones a la negociación social. No salirse del marco presupuestario que permitiera a España cumplir con el objetivo de déficit y no liquidar las reformas realizadas en su mandato, como la laboral o la de pensiones. Apenas 24 horas después de su reunión con Rajoy, Tosso ha anunciado desde Zaragoza y Álvarez desde Asturias que han decidido movilizaciones conjuntas para el mes de diciembre por la actitud manifestada por el Gobierno. Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este viernes a los sindicatos que dejen espacio al diálogo antes de recurrir a las manifestaciones. Yo creo que hay que dejar espacio al diálogo y posibilidad a encontrar soluciones. Me parece que las movilizaciones son un instrumento de última instancia. Los sindicatos se dirigirán a las organizaciones sociales y políticas del país para invitarlas a sumarse a este proceso de movilizaciones.